La cooperativa Servicops realizó la donación de dos televisores a la institución educativa Rosa María Henao Pavas. La cooperativa realizó la donación de estos televisores con el fin de apoyar la educación y que los estudiantes tengan más alternativas y medios tecnológicos en las aulas de clase. Año a año la cooperativa con los dividendos que obtiene siempre se ha enfocado en hacer aportes a la educación. En años anteriores pues hemos dado laboratorios a otras instituciones. En este caso esta institución educativa nos hacía falta por darle un aporte de parte de la cooperativa. Pues gracias a Dios con los excedentes que han sobrado del servicio de internet se pudo hacer este aporte a la institución que son dos televisores de gran tamaño que mejorarían la educación de los niños. Esperamos con el aporte de la comunidad al consumir nuestros servicios poder año a año seguir aportándole a la comunidad educativa del municipio. Esta donación se hace gracias a la solicitud realizada por la institución a la cooperativa CERVICOT. Y gracias a esa gestión pues la cooperativa hoy en el día de hoy nos entrega dos televisores que son una herramienta importantísima para los estudiantes y los profesores. Bueno, hoy quiero agradecer de corazón en nombre de toda la institución educativa, de toda la comunidad educativa, de los estudiantes, profesores, esta donación que hace CERVICOT a la institución educativa porque a partir de estas herramientas la educación va a mejorar. Nosotros también estamos utilizando pues el internet de CERVICOT y nos va muy bien, por eso queremos invitar pues a toda la comunidad educativa que utilicemos la cooperativa, que seamos socios y clientes de la cooperativa porque ellos a partir de esa participación de toda la gente hacen aportes a la educación del municipio. La cooperativa CERVICOT realiza este tipo de donaciones en beneficio de los onzoneños, buscando siempre mejorar las condiciones de la comunidad, de igual manera prestar servicios que contribuyan al crecimiento del municipio.